La calle de Capellán La calle de Capellán El romero, ¿dónde está? Si llega pronto mi amada Yo beso las piedras del suelo Que él pisará en el camino Si llega pronto mi amada Yo beso las piedras del suelo Que él pisará en el camino Tengo el destino Marcado Desde el día Que te vi Tengo el destino Marcado Desde el día Que te vi Oh, mi gitano adorada Vivir abrazada al fado Morir abrazada al fado Oh, mi gitano adorada Vivir abrazada al fado Morir abrazada a ti Oh, mi gitano adorada al fado Oh, mi gitano adorada al fado Oh, mi gitano adorada al fado Morir abrazada al fado Morir abrazada al fado Morir abrazada al fado Sí e la gloria